Lo que más me gustó del reto de trovadores fueron las experiencias vividas, tanto como mis compañeros, en una competencia sana, divertida, compartir con un público excelente, con los jurados. No, esto no termina aquí. La décima desde pequeño me gustó, la he cultivado, la seguiré cultivando y contando siempre y cuando, confiando en Dios, en los empresarios, el público que son, el motor que nos anima a continuar la décima. Mi eterno agradecimiento a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos y a ese público que estuvo conmigo, a mis compañeros, mis colegas, ese público que estuvo permanentemente conmigo, apoyándome, dándome ánimo, que esto no para aquí. Nosotros continuaremos adelante con la décima, impulsando nuestro querido y hermoso folclore. Gracias le doy al canal, gracias le doy al canal, su equipo de producción y a ustedes, la población, por su apoyo moral.